Livia Brito contrademandó al fotógrafo Ernesto Cepeda, así que te voy a contar todos los detalles acá en Famosos al Día, porque tal parece que a ella se le están haciendo caso, mientras a él no. Resulta que Livia Brito decidió hacer esta contrademanda 10 meses después de aquel suceso en el cual ella está señalando que este fotógrafo simplemente invadió su privacidad. En julio del año pasado, ustedes recordarán que este paparazzi intentó tomar unas fotografías de la actriz y su novio, razón por la cual entonces este fotógrafo al final recibió unos cuantos porrazos no solamente de ella, sino también de su novio. Esta acción en su momento fue denunciada por el fotoperiodista públicamente porque él no podía creer que esto estuviese ocurriendo porque él simplemente estaba haciendo su trabajo. Pero a pesar de toda esta situación, Livia Brito está insistiendo e insistiendo de que se debe hacer justicia y obviamente justicia a su favor. Y por esa razón ha decidido entonces hacer esta contrademanda argumentando que fue Ernesto Cepeda, este fotógrafo, quien la embistió primero. Sin embargo, ante esta situación, obviamente Ernesto Cepeda ya reaccionó y pues argumentó que Livia Brito sabe que ella actuó muy mal. Y en lugar de querer resarcir el daño, estaba viendo la manera de tapar, tapar y tratar de evitar. El fotógrafo recientemente rompió en silencio y pues rompió el silencio y decidió hablar que el Ministerio Público lo citó por esta aparente demanda que está haciendo Livia Brito en su contra y es que el paparazzi estuvo revelando que la famosa había decidido entonces ahora contrademandarlo por haber, lo que ella señala, invadido su privacidad, por lo que ahora él enfrenta entonces un nuevo procedimiento legal. Sí, es una del*** por invasión a la privacidad y es directamente de parte de Livia Brito. Lo que lo lleva a pensar entonces que por ahora en algún momento pues no se va a hacer simplemente a poder hablar de Livia Brito porque como figura pública obviamente la gente siempre va a tener noticias de ella pero parece que esto no le gusta mucho a la actriz y siempre va a tener este precedente de tomar acciones legales. Entonces ya no se va a poder hablar de Livia Brito, ya no se va a poder publicar ninguna foto de ella porque te va a demandar. El fotógrafo también estuvo destacando que no cree al final que esta demanda simplemente proceda porque como les mencioné Livia Brito es una figura pública y pues al ser una figura del espectáculo y haberse encontrado entonces en un lugar público pues simplemente esto no puede proceder, o sea, estos sucesos ocurrieron en una playa pública donde ella en cualquier momento podría haber sido fotografiada sin que incurra en ninguna sanción y además el fotógrafo Ernesto Cepeda está confiando plenamente en que se haga justicia. Bueno, yo sí creo y confío en la justicia y en algún momento va a llegar. Definitivamente esta polémica parece nunca acabar pero ahora todo indica que la justicia está dándole un espaldarazo a Livia Brito. Así que quiero saber sus opiniones, déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.